Hola a todos y todas, hoy os traigo la de nuevo libro, en este caso es este, Juegos para pasar miedo del Arca de Papel Editores, es un libro que me había comprado por un euro en Garlefury que me gustó bastante y la verdad es que está muy bien, nos habla de la Ouija, nos habla también de cultos e invocaciones al lado oscuro, de más allá de la muerte, de cómo eliminar experiencias negativas es un librito que además trae alguna ilustración, lo voy a enseñar por ejemplo, aquí la de la Ouija que explica muchas cosas de ella, de dónde viene, cómo hay que usarla, vemos aquí más dibujos y bueno es un libro que está bastante bien para entretenerse, además te explica sobre la Ouija muy detalladamente todo para que no se te vaya de las manos, aparte de explicarte cultos, invocaciones y demás y está bastante bien para pasar un rato entretenido y a mí me ha gustado, con lo que lo recomiendo a todo el mundo. Hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.